Les invito a vivir una experiencia AWESP, una imagen auténtica y exclusiva. Esta empresa inicia hace 18 años materializando un sueño, siendo pioneros de la innovación del mundo del estilismo y la estética. Hemos consolidado nuestra marca asegurando servicios de calidad, incorporando a nuestro equipo profesionales altamente capacitados en cada una de nuestras áreas, técnicos que siempre están a la vanguardia de nuevas tendencias. Nuestra misión siempre ha sido ayudar a despejar en el exterior la belleza interna en un ambiente de relajación. Soy Patti Flores y esto es EIDO.